Ante la contingencia han surgido todas clases de cosas para mitigar presuntamente la enfermedad Una de las más sonadas hasta el momento es aquella del dióxido de cloro en el cual muchos creen que será la cura contra este mal No obstante la realidad es que esto solo es dañino para el organismo En una entrevista ante los medios de comunicación, Nurka Marcos y Rosita Pelayo se les preguntó por su opinión al respecto Pues famosas como Lorena Herrera afirman beber este compuesto Para mitigar la enfermedad Yo amargo nada en mi vida, eso amargura en mi vida no, dijo Nurka Mientras que Rosita le señalaba lo contrario, no sabía nada, yo lo probé pero a mi no me cayó bien Ante lo dicho por Rosita, la vedette cubana rápido le señaló, es un veneno, como te va a caer bien Imagínate lo echas en la alfombra y te queda blanca, pues has de tener la conciencia bien blanca, estás loca Al finalizar, Nurka continuó con la idea de que el presunto medicamento era algo muy dañino para el cuerpo Por lo que aprovecho para promocionar su línea de cura de bocas afirmando que serían coleccionables Si te gustó el video no olvides suscribirte y compartirlo, nos vemos en la próxima